Hoy 14 de febrero me vine para el río de Tu Juárez a refrescar a mi y vea con quien estoy Diga hola Hola, hola Hola, diga, diga, feliz, no, no haga así Diga, feliz día de la amistad Feliz día de la amistad, diga Feliz día de la amistad Chao Chao A la vista Así es Ay, mire, 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 me caí Vamos a dar yo un giro a eso, ese que salió ahí mi papá Aguas calientes, aguas termales Bueno, no son aguas termales, pero el agua está caliente Y ella juega y juega Y ella juega Está rica el agua Sí Sí A usted le gusta meterse aquí Sí ¿Qué está haciendo? Está lavando los zapatos Le echo agua en el pelo ¿Qué está? ¿Ah? No, no Le echo agua en el pelo ¿Qué está? Le echo agua en el pelo ¿Qué está? ¿Ah? ¿Qué está? ¿Qué no? Chao Chao Tienen besito aquí en la cámara Así Ahí Chao Chao